¡Suscríbete! Aquí hay hombres y mujeres que van a poner en el pecho para deshacer la madurez de Caricuado y Caracas. Caracas, Caracas, por aquí no pasarán. Por Caracas no pasarán. Ni volverán, ni volverán en su puerta de... ¡Eso déjalo, déjalo! Díganme y yo te lo digo. Que no hay ninguno como éste. Que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar más descreendo poder popular. Vámonos a liberar más descreendo poder popular. Vámonos a liberar más descreendo poder popular. ¡Vámonos a liberar más descreendo! ¡Vámonos a liberar más descreendo! ¡Vámonos a liberar más descreendo! Gracias por ver el video.